Clásicos en la Historia Marzo 21, en 1963, en Estados Unidos, se cierra oficialmente la prisión de la isla de Alcatraz debido a la contaminación que producía en la bahía de San Francisco. Tres años más tarde, en 1966, en Nueva York, Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU proclama el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en memoria de la masacre de Shardville, Sudáfrica. Cinco años adelante, en 1971, Led Zeppelin se presenta en el Bud Club de Nottingham, Inglaterra, como parte de su Back to the Clubs Tour. En 1981, Ario Speedwagon llega al número uno con el single Keep on Loving You. Diez años más tarde, el creador de las guitarras, Stratocaster y Telecaster, Leon Fender, muere a causa del mal de Parkinson. Ese mismo día, en 1999, Blur llega al primer sitio con el álbum Thirteen. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9